Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Ya no lo piensas hacer en Casagrande. Mucho obstáculo, ¿no? Eso es lo que podría pensar un inversionista. Siempre que el acuerdo se tome entre ambas partes, o incluso en terceros involucrados, que son los representantes de la comunidad, que deberían participar de esto, pero no una negociación donde yo tenga que ceder todo o tenga que hacer todo lo que la otra parte nada más indica, ¿no? Entonces yo creo que poniéndonos de acuerdo, sí. Como le repito, quiero ser optimista en este caso. Yo creo que el alcalde inicialmente ha tenido buena voluntad. No sé qué habrá pasado estas últimas semanas. Realmente no lo sé. No sé qué cosas sucederán en la municipalidad. No sé quiénes son los asesores legales y demás asesores que puedan estar detrás de esta decisión del burgo maestre. Pero realmente quien ha perdido acá no es Alejandro Navarro, tampoco es San Pedro Salaña. Pierde los trabajadores. El inversionista también pierde tiempo y algo de dinero. Pierde la comunidad que se queda sin un terminal terrestre. Porque realmente mientras pasan por una expropiación o todo lo que se le pueda ocurrir a la municipalidad y ellos deciden ejecutar la obra, no sé cuándo lo podrían hacer, ni siquiera si lo podrán hacer, ¿no? O sea, la empresa Casarande como empresa privada adeuda terrenos a la municipalidad o al pueblo de Casarande, ¿no? Sin embargo, si hay la buena voluntad empresarial del Grupo Gloria, ustedes tienen que seguir negociando, ¿no le parece, licenciada? Bueno, mira, nosotros también tenemos otros distritos. Por ejemplo, está Chocope, está Santiago de Caos con quienes hemos realizado convenios similares con otras ejecuciones de obra. Te pongo un caso cortito, ¿no? En Chocope, el alcalde nos ha pedido un área para laguna de oxidación de un hectárea. Nosotros le hemos presentado una contrapropuesta, que es una planta de tratamiento de residuos domésticos. Que es menos área, pero es un proyecto más eficiente, es altamente técnico, moderno. ¿Cuál es tu plan de desarrollo económico, social? ¿Hacia dónde vas a crecer? ¿De qué manera nosotros estamos involucrados? ¿Vamos a ser perjudicados o beneficiados con ese plan de desarrollo? O sea, somos un actor local importante, somos el principal contribuyente. No nos puede mantener ajenos a esas decisiones. ¿En qué tiempo se estaría construyendo este transporte? Porque acá dices seis meses para presentar el proyecto, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Bueno, primero tendría que estar listo el proyecto, porque el proyecto te indica el monte de versión, lo que vas a utilizar, los meses y todo el proyecto de sí, ¿no? Y yo creo que las obras en Casa Grande se construyen bastante rápido. En ese acta, esta comisión declara que las obras que se han solicitado en licencia, la refinería y entre todas, ¿no? Las diez licencias en total que se han solicitado, estaban aptas para ser otorgadas. Es decir, si la misma comisión técnica, que por ley se conforma, le dice al alcalde, oye, señor alcalde, Casa Grande cumplido con los requisitos, los expedientes técnicos están conformes, si ha habido observaciones y se han solucionado, entregale su licencia, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, acótanos, dinos cuánto pagamos, no nos dicen cuánto pagamos, no nos dicen cuánto tenemos que pagar. Y pese que hay una comisión especializada que le dice, ya dale su licencia, no hay pero que valga, el alcalde dice, no, tengo que evaluar nuevamente. Entonces, ¿qué más de evaluar si hay una comisión conformada? ¿Qué acciones reales, en todo caso, se podrían dar? Este, Amparo comentó que nosotros habíamos interpuesto un recurso de apelación, ¿por qué? Porque no se hace una liquidación de unos montos que nosotros consideramos que no están de acorde a la ley. ¿Por qué? Porque se han basado en normas derogadas que ya no son aplicables. Entonces, bajo argumentos técnicos legales, hemos apelado. La apelación se presentó el 5 de enero. La municipalidad, por ley, con la ley 2744, tiene 30 días de plazo. ¿Qué pasó? Decía el 5 de febrero. ¿Qué fecha estamos? 15. No ha resuelto. Ese es uno. Pese a eso, nosotros podíamos ya ir a un proceso judicial, pero no lo hemos hecho por la buena voluntad. No queremos más conflicto. ¿Para qué cambiar un proceso judicial adicional al que ya tenemos? Además, ¿por qué cambiar de procesos judiciales a la municipalidad? No lo consideramos necesario porque estamos en una buena tratativa, por un lado. Ahora, si usted dice, tenemos buen trato, llevamos el procedimiento administrativo, presionar los expedientes, pagar como ya lo hemos hecho por el trámite, nos pagaba la comisión correspondiente cuando se nos requirió el pago por su calificación de proyecto positivo. ¿Por qué no hemos adoptado otras medidas? Por la buena fe que tenemos, por la voluntad. Cuando estamos informando de que debido a que hemos obtenido la licencia para la construcción de la refinería, la alta división ha tomado la decisión de ver la posibilidad de trasladar esta obra, que se pensaba hacer en Casagrande, a otra jurisdicción. Entonces, ¿dónde se piensa construir esta refinería para modificar el proyecto? Hay varias posibilidades. La más cercana podría ser en el Distrito de Santiago del Cabo. Otra posibilidad podría ser un polvo, un chiclayo. Existen posibilidades también de que puedan ser ingenios fuera del país. Señor Amparo, ¿por qué tomáis esa decisión? ¿Ha habido alguna reunión el día de la mañana con el alcalde? Hoy hubo una reunión en la mañana. Nosotros entendíamos de que hoy día resolvíamos todo lo que teníamos pendiente. Por un lado, nosotros obteníamos nuestra licencia de diversas inversiones. Por otro lado, la municipalidad obtenía la donación del mercado y el convenio firmado donde nosotros nos comprometíamos a construir el terminal terrestre, la modalidad de obras por impuesto. Adicional a eso, íbamos a cancelar por todas las licencias que calculo yo deben superar los 160 mil soles, el derecho de trámite. Y bueno, y obteníamos todos nuestros documentos para poder ejecutar los proyectos de inversión. ¿Y qué respondió el alcalde? Primero, de que no nos hemos puesto de acuerdo con el lugar donde se va a hacer el terminal terrestre. Adicional a eso, tampoco los documentos estaban listos. El recurso de apelación nuestro no estaba resuelto. El monto de lo que teníamos que pagar por licencias tampoco lo tenía. Y finalmente, él nos dijo que si no construíamos el terminal en la zona donde él nos indicaba, no nos iba a entregar la licencia de la refinería. La licencia no puede esperar más. Entonces, he tenido que comunicar en la alta edición que la licencia no estaría para esta semana. Y que, bueno, ellos han tomado la decisión de ya no esperar más, ¿no? Trasladar esta inversión a una zona donde pueda ser viable la realización del proyecto. ¿Qué tanto nos perjudica eso a la población? Bueno, en el tema laboral, los trabajadores dejarían de percibir aproximadamente unos 1.500 soles por utilidades cada año. Adicional a esto, los puestos de trabajo de ese proyecto, ¿no? Y los impuestos, finalmente, que uno tiene que pagar a la municipalidad y que redundan en obras, en contratación de personal, en el pago de los servicios, etc. ¿Ustedes llevaron una sorpresa hoy día en la mañana, entonces? Sí, realmente muy lamentable, ¿no? Creo que hemos perdido todos. ¿Y la última edición a tomar, entonces? ¿Qué tendría? Bueno, finalmente la decisión la tiene el alcalde. ¿Va a esperar algunos días más por una respuesta diferente? Yo podría esperar. No sé si esta obra espere más, ¿no? Chicama.p. Noticias del Valle Chicama.